En otros temas, los asaltos se dan en cualquier parte del país y cualquier hora del día. Los ciudadanos debemos de tomar en cuenta que las zonas de congestionamiento vehicular son puntos estratégicos para que se cometa este tipo de flagelo. La luz roja de un semáforo y el congestionamiento en algunos puntos de la capital son propicios para que los conductores sean víctimas de asalto. Tiene el vidrio bajo, está hablando por teléfono, es una mujer y está sola. Son características específicas que me facilitan un posible robo. Es decir, que es una persona idónea para ser asaltada. Las fuentes Beethoven sobre el Paseo General Escalón, la Avenida Olímpica y Avenida Francisco Gavidia, el Árbol de la Paz por el Estadio Cuscatlán, la 75 Avenida Norte y Prolongación de la Alameda Juan Pablo II son algunas zonas donde suelen operar las personas que se dedican al hurto y robo. No utilizan un vehículo, pues lo hacen a pie porque es más fácil escapar. A lo mucho que hemos logrado observar es a nivel de motocicleta, porque en cierta medida la motocicleta puede utilizar calles que para una persecución es bien complejo. Cerrar la ventana en su totalidad o dejarla hasta cierta altura podría evitar que delincuentes lo sorprendan. Sin embargo, esta es solo una de las recomendaciones que todo conductor debe de tomar en cuenta. Puertas con llave, vidrios polarizados, lo más oscuro que se pueda a los costados. Sin embargo, el polarizado frontal debe ser del 35%. Con los costados es bastante ventajoso. ¿Por qué? Porque cuando están cerrados las personas no ven muy vulnerable ese vehículo. Pero también los congestionamientos son aprovechados por los sujetos para robar los vehículos. De este delito, sin embargo, no hay datos certeros, ya que no todos lo denuncian. Pero cuando esa información circula, por ejemplo, a través de las redes sociales o los medios de comunicación como los de ustedes, nosotros utilizamos también esa información para el despliegue y la presencia policial en las zonas más afectadas. Así como cada día aumenta la carga vehicular en las calles, también los diferentes flagelos. Estar prevenido ante cualquier movimiento sospechoso evitará que usted sea parte de la lista de denuncias de hurto y robo en la policía. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.